Método Mamá Canguro se aplica en Hospital Teófilo Dávila, un recurso de cuidado para bebés prematuros que está dando resultados exitosos en los neonatos que ingresan a la institución. Javier Cuesta, neonatólogo del Hospital General Teófilo Dávila de Machala, nos da a conocer que uno de los métodos que ha implementado el área de neonatología de esta casa de salud es el de Mamá Canguro. Es un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto de los recién nacidos prematuros como de los nacidos a término que implica mantener al bebé en contacto piel a piel con su madre. El plan Canguro consiste justamente en los niños bajo peso y menores de 2000 gramos estar puestos en lo que se llama el pecho materno, el seno materno, que incluye ubicarlos cerca a la madre, piel con piel, prácticamente los niños sin ropa, solamente a veces con un gorrito y su pañal, del contacto afectivo que hay, la parte física, el apego precoz que llamamos desde que nacen, debe estar el niño puesto siempre y eso indica, implica un mejor crecimiento, un mejor desarrollo, sube más rápido de peso, la parte neurosensorial se desarrolla más adecuadamente y produce un estímulo muy importante desde el punto de vista psicoafectivo. Cuesta señala que esta técnica ha tenido resultados exitosos en la moderna área de neonatología, donde hay un espacio para 16 neonatos, 6 en cuidados intermedios, 4 en cuidados intensivos, 3 en básico y 3 en aislamiento. Bueno, eso justamente, la madre, tratamos de que en los sillones que tenemos en las áreas, ellas se ubiquen, estén prácticamente la mayor parte del tiempo, lo mayor tiempo que posiblemente esté la madre, pues físicamente para poder proveer mayor cantidad de estímulos y leche materna que sirva para mejorar su peso y su nivel calórico. Explica que el método Mamá Canguro cubre eficazmente las necesidades de los neonatos en calor, alimentación, lactancia materna, protección frente a las infecciones, estimulación, seguridad y amor. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para ustedes Marta Contento.